El huracán Mateo afectó más de 24 mil viviendas en Baracoa, lo que obligó a buscar alternativas para producir materiales de la construcción con la consiguiente reanimación de la industria. Hemos recibido un apoyo inmenso, cuatro camiones, un cargador, una retrocavadora, un montacarga. Todo ese equipamiento es nuevo y a partir de ahí los niveles de producción se han incrementado en gran manera. El primer cuatrimestre de este año se ruena el territorio con la producción industrial de más de 207 mil 800 bloques, 2 mil 500 metros cuadrados de mosaico para piso y 505 mil metros cúbicos de arena artificial, además de elevados volúmenes de piedras de diferentes diámetros. Como novedad, funcionan ya 10 mini industrias, todas administradas por trabajadores del sector no estatal, las que también tributan a la producción de materiales indispensables. Hoy en día estamos aportando más que la propia industria en cuestiones de bloques. Se piensa hacer las losas canal, que son las cubiertas de hormigón, y se piensa construir también, hacer también el piso, las losas de piso. La comercialización de los productos se concreta en los puntos de venta diseminados por todo el territorio. Las mini industrias es lo que estamos situando los bloques. El techo sí está, los tres tipos de tejas, el módulo de montaña, que es la teja de donación regalada, también están. No obstante, afloran criterios dignos de tener en cuenta para que la producción de los materiales tenga más despejado el camino. No tienen ni arena, ni grava, ni cemento las mini industrias, por eso es que se ha parado un poco los bloques. El suministro de materiales, que no ha sido estable. El tema de los pagos también nos ha afectado bastante. La empresa está pasando por una situación financiera un poco difícil, debido a que hemos vendido algunos recursos materiales de construcción, sin embargo, porque algunos han danificado, no tienen la forma de pago definida, no hemos podido obtener todo el dinero de la venta que hemos realizado. En Baracuá se anuncia en el futuro inmediato la apertura de dos nuevos yacimientos para arena y piedra, la construcción de otro combinado de áridos y la puesta en marcha de una planta de asfalto, bondades que deben propiciar que en este sector brillen las luces y desaparezcan las sombras. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.